Chucho vos Chucho vos ahora si vas a estar acompañando una nueva propuesta televisiva en Paisandú que va por la pantalla de Canal 4 contame esto es nuevo para mi me lo sugirieron que me animara le cedí el local hicieron parte del equipo maravilloso que confían en mi la verdad que el equipo que se ha formado es grandioso ya hemos hecho reuniones y nos llevamos bárbaros ahora vamos a ver que sale tu papel cual va a ser yo mismo en la barra de cantinero acá como lo hago siempre en el local y bueno soy partícipe también con los invitados acá nadie es mejor que nadie participamos todos una propuesta que va a combinar actualidad con humor salpicadito por humor hablar temas actuales más de Paisandú que de Uruguay y bueno con su pica de humor también va a ser bien variado y con los invitados que también van a aportar su cuota bueno estamos en el local que que vos trabajas desde hace 10 años 10 años exactamente el 5 febrero de 2010 abrí y bueno se cumplió el 10 años ahora una propuesta orientada a que público y mira acá viene entreverado gente de 20 años para arriba no hay edades hasta el récord lo tuvo una señora antes de la pandemia como 88 años vino acá que me sorprendió y pasó lindazo está muy bien puesto el lugar en una zona que no es céntrica estamos cerca de avenida salto y que de afuera no es lo que parece porque de afuera no hay una vidriera como para que la gente vea lo que es el local y bueno cuando entran la gente que no conoce se sorprende eso es lo que me gusta a mi la gente que entres y sigue una sorpresa porque la gente que ya conoce de año fue viendo los cambios porque obviamente era el garaje acá y después bueno me quedé sin patio en casa más o menos fui agrandando y después tengo un patio allá también es una capacidad limitada limitada a 60, 70 personas para estar cómoda adentro también se alquila digamos el local también para cumpleaños con anticipación y en horario que yo no abro siempre se arregla eso ¿Abrís solamente una vez a la semana? Viernes, sábado y domingo estaba abriendo los jueves pero ahora con esto de la pandemia acorté los días y estoy viernes y sábado de 12.30 a 6 de la mañana y no sé si vamos a cambiar el horario también quizá la semana que viene apueste a abrir más temprano y cerrar más temprano ¿Hay solo tragos aquí? ¿Te ofrecen o alguna cosa más? Sí, tenés todo lo que es cerveza artesanal tenés pizza bueno que es coctelería clásica también justo ahora me ha llegado vengo de hacer un curso de bartender bien siempre me gustó yo nunca estudié ahora fui a estudiar y a buscar el certificado o a 100 vengo de ahí mirá, justo acá una cuadra una suerte que tuve que acá nomás todo lo que es coctelería clásica tengo todo acá todo y algo moderno también eso depende de los clientes bueno que salga lo mejor posible el programa y bueno que sigas adelante con está muy lindo realmente nos sorprendió bienvenido cuando quieras muchas gracias gracias